Durante la última semana se habló mucho sobre el tema Miller Golaños principalmente, había sido separado de la institución, iba a jugar al clásico del astillero, no se presentaba a los entrenamientos, en fin, pero una vez que terminó este partido entre Emelec y Barcelona ya existe un pronunciamiento oficial por parte del club azul. Según informó Javier Chávez, director ejecutivo de Emelec a la cadena Gol TV, que la comisión de fútbol tomó la decisión de separar tanto a Miller Golaños y a Brian Angulo, hay que cuidar el camerino según aseguró. Repito, según el director ejecutivo de Emelec, tanto Miller Golaños como Brian Angulo han sido separados de la institución azul.